Pero, espérate, ¿qué tú pretendes hacer con eso? Pero no estás viendo que voy a quemar los tenis. No hay necesidad de eso, devuélveselo a su dueño y ya. Tú ves, Johanna, lo que yo te digo. Eso es lo que ella quiere, presumirme que tiene vehículo, que tiene casa mejor que yo. Por eso es que no debes aceptar nada que ella te dé. Pero ella es una persona muy humilde porque ella tenga muchas cosas que significa que no lo sé. ¿Y esta sorpresa? Ay, sí, mi amor, vine a pasarme un mes contigo. ¿Un mes? Sí, y con mi esposo. Bienvenido a nuestra plataforma Darling Sánchez, pionero número uno. Y recuerda que la gloria es de Dios. ¿Pero de dónde tú sacaste esos tenis? Eso tenis me lo dio la vecina. ¿Cómo que te lo dio la vecina? ¿Cómo tú te ponías a aceptar la tenis a la vecina? Es que ella siempre me da apoyo cuando tú no estás aquí. Mira, no me hables a mí de apoyo porque yo soy tu mamá y yo soy la que resuelvo todo aquí. Tú lo sabes muy bien. Pero ella me lo dio de buena intención. Yo no le veo nada de malo. Ay, no le veo nada de malo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que buena intención, eh? Mira, pásame la otra tenis a mí ahora. Ahora mismo dámelo. Que no le ves nada de malo. Ahorita me desacredita ella diciendo que yo no te compro tenis, que no te compro ropa, sabiendo que yo tengo mis recursos y yo soy la que te mantengo a ti. Pero si yo me lo di es porque ella sabe nuestra situación. Mira, mira, muchachita, mira. Dámelo, tenis. Y te me vas para adentro, haciéndome pasar vergüenza. Ay, amor, discúlpame. Pero yo ahora sé lo que voy a hacer con estos tenis. Acompáñame. Mami, estuve chequeando y estas blusitas le sirven a Johanna. ¿Se las podemos regalar? Ay, qué lindas. Sabe que hoy le pasé los tenis y creo que le sirvieron. Ay, mi amor, gracias. Gracias, ay Dios, te dio el corazón mío, mi amor, gracias. Vamos a llevársela hoy, sí, sí. Pero, espérate, ¿qué tú pretendes hacer con eso? Pero no estás viendo que voy a quemar los tenis. No hay necesidad de eso, devuélveselo a su dueño y ya. No se lo voy a devolver, los voy a quemar. Porque esto es una falta de respeto de ella, estar entregándole tenis a mi hija. Mi hija no tiene necesidad de eso, los voy a quemar. Te digo algo, eso yo no lo apoyo, eso no se ve bien, ni está bien. Ah, no me apoyas. Ah, pues entonces vete, tú también. Ok. Eso es lo que yo hago. Le quedará muy bien. Hola, vecina. Hola, mi amor. Me diario que usted me manda a buscar. Sí, mi vida, sí, mira. Estas dos blusas para ti. Ay, qué bonitas. Míralas. Y los zapatos, ¿te sirvieron, cierto? Sí, sí. Ay, qué bueno. Mire, no la voy a poder aceptar. ¿Pero por qué? Porque mi mamá no quiere y yo tengo que obedecer a mi mamá. Mi niña, pero ¿cómo que no quiere, mi amor? Pero mírate cómo estás. Yo de verdad valoro mucho lo que usted hace por mí, que me ayuda, pero mi mamá simplemente no quiere aceptar esa ayuda. Mi amor, pero es un regalo de mi niña y mío hacia ti. Y es con muy buenas intenciones. Por favor. Yo sé y yo solo agradezco, pero... Mi amor, tranquila, tranquila. Yo hablaré con tu madre. No, lo mejor es que usted no hable con ella porque ella no la va a escuchar. Ay, Dios mío, cómo son las cosas. Mi hija y yo le sacamos ropita para verla bonita porque es que su madre no se preocupa por ella. No, pero yo tengo que hablar. Tengo que hablar con ella, ¿no? De verdad. Ay, Dios, qué pena con esa niña. Tú ves, Joana, lo que yo te digo. Eso es lo que ella quiere. Presumirme que tiene vehículo, que tiene casa mejor que yo. Por eso es que no debes aceptar nada que ella te dé. Pero ella es una persona muy humilde porque ella tenga muchas cosas. Esto significa que no lo sea. Humilde, mi amor. Ella es una altanera. Y lo que quiere es humillarme. Al final, no necesito nada que ella te pueda dar a ti. Nada. Ya lo sabe. Vamos. Bueno, mi amor, yo espero que como el viaje fue largo, la pasemos bien aquí el mes completo. Por supuesto, mi amor, la vamos a pasar genial. Mi amiga me dijo que nos guardó la casa bien equipada, tiene un buen aire acondicionado, cama, todo. Y una pregunta, mi amor, viendo la estructura. O sea, uno no puede dejarse llevar por lo que uno vea. Pero tú estás segura que nosotros lo vamos a pasar bien en este lugar. Mi amor, mi amiga no me va a mentir. Vamos a entrar a supervisar porque sé que todo va a estar bien. ¿Y por qué tú no le avisaste? Porque para darle una sorpresa a ella, sí. Porque yo siempre me mantengo hablando con ella y ella me dice cómo va progresando, que su casa la puso muy bonita y todo. Y por eso quiero sorprenderla. Vamos. Bueno, pues entonces aquí la vamos a pasar bien. Claro. Mira, párate. Rápido, ve donde la vecina y búscame dos sillas. ¿Dos sillas? Sí, dos sillas, pero que no se dé cuenta que las sillas son para mí. Porque no quiero que sepa que me hacen falta dos sillas. Pero vete, rápido. Rápido, muchacha, que tengo visita. Katy, mi amor, ¿cuánto tiempo? Pero, ¿y esta sorpresa? Ay, sí, mi amor, vine a pasarme un mes contigo. ¿Un mes? Sí, y con mi esposo. Hola. Hola, es un placer. Ay, Dios mío. ¿Y por qué tú no me avisaste antes? Porque quería darte la sorpresa, mi amor. Le comenté a mi esposo que tú anteriormente me habías ofrecido tu casa y aquí estamos para pasarla bien. Sí, pero, ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero es que yo creo que ahora no voy a poder recibirte porque no tengo las condiciones en la casa ahora mismo para que ustedes la pasen bien. Pero tú me habías comentado que todo estaba bien, que habías progresado mucho, que habías comprado aire acondicionado, que la habías equipado, que habías cambiado todo. Ay, yo te voy a explicar todo, pero déjeme que se sienten un ratico primero. Mira, que nosotros vinimos a pasarnos un mes y yo creo que vamos a tener que irnos, pero esperemos que no. Vamos a hablar. Ay, quería pedirle disculpas porque no le pude brindar nada de tomar o de comer, no sé. No, mi amor, tranquila. Ya conversé con mi esposo, nos vamos a retirar para buscar un lugar donde hospedarnos, ya que lamentablemente no nos puedes recibir en tu casa. Pero nos mantenemos en contacto y podemos salir o algo mientras esté aquí en el país. ¿Te parece? ¿De verdad? Sí, mi amor. Llámame, cualquier cosa, llámame y discúlpenme, de verdad. Un placer. Bien, pues muchas gracias. Saludo. 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 Ay, vecina, disculpe. Vi desde lejos, a mí se me perdieron dos sillas, así. Son esas, vecina. Ah, son esas. Sí. Ah, no, no hay problema, tranquila, eh. Mire, otra cosita, me gustaría hablar algo con usted. Ah, ¿puede ser ahorita? Eh, no, es que es urgente, de verdad. Me preocupa lo que está pasando. Me gustaría que usted se maneje mejor con su hija. Mire, todos los regalos que le hacemos a su bebé. Mi bebé lo hace para su hija, con mucho amor, con un buen corazón. Y no quiero que usted malinterprete las cosas, de verdad. No puedo. Lo hacemos, lo hacemos de verdad, de corazón, sin malas intenciones. Y no quiero que sientas que algo, no sé, colocarla a menos. No, mire, aquí estamos, para lo que usted necesite. Por favor. Gracias, gracias, gracias. Solo queremos lo mejor para su hija y para usted. Muchas gracias. Y cualquier cosa, usted acérquese a mi casa, que ahí estamos para eso. Gracias, vecina, gracias. No, gracias a usted. Queden bien. Gracias. Bye. Bueno, mami, yo escuché todo lo que pasó y de verdad lamento que la situación haya llegado a este punto, pero yo sé que ya tú vas a cambiar. Tranquila, hija, que tú tenías la razón. Ella es una buena persona y tiene un corazón muy bonito. Mira cómo se fue mi visita por yo tratar de aparentar lo que no soy. Pero no te preocupes, que de hoy en adelante me voy a fijar en ti, no en mí, sino en ti, hija mía. Gracias. Mira. ¡Gracias!